En vivo y no me puedo dejar de entrevistarte, una gran obra a nivel internacional, sin dudar alguna. ¿Cómo te sientes? Pues maravillosa, bendecida, afortunada, no sé, no tengo palabras, la verdad es que para mí es la primera obra musical en la que yo participo. Yo soy de Monterrey y estoy aquí en la ciudad de México con esta gran obra y estoy la verdad que estoy maravillada, tanta gente a la que yo trabajando, que admiro y que me ha enseñado tanto. No, en verdad no puedo, no puedo quejarme, me siento muy, muy completa, es una obra, es una situación en la que yo me puedo sentir completamente completa porque puedo bailar, puedo bailar, puedo bailar, puedo actuar, ¿no? Y pues la verdad son tres ramas que siempre me había gustado hacer pero que había hecho como individualmente, ¿no? Y que siempre me faltaba una atrás de la otra, o sea, voy a estar bailando pero me hace falta la canción y el canto, y voy a estar cantando pero me hace falta la canción y el canto, y voy a estar cantando pero me hace falta la canción y, o sea, poder funcionar. Y en esta obra, esas tres cosas no, no, o sea, para mí, estoy, siento que estoy creciendo en muy poco tiempo, o sea, muy rápido, toda la gente me aporta muchísimo, mi coreógrafa, o sea, mi guitarra, wow, todos los que me están diciendo, la verdad es que son personas muy profesionales, muy profesionales, y el ambiente es muy lindo, o sea, de trabajo que se generó, este, entonces, la verdad es que no puedo decir otra cosa más que muy bendecida. Ahora, ¿cómo mantenerte con los pies en el suelo? Porque es tu primera obra y es una obra que cualquier persona quisiera estar, o sea, es de alto nivel, y yo creo que si hubo un casting, no puede, vale que estuviste tú aquí. No, no, la verdad es que fueron las mismas chicas las que estuvieron aquí, este, filtro tras filtro, y fuimos muy pocas las afortunadas, este, y desde ahí, desde ese momento yo siempre me voy a sentir agradecida. Y semana tras semana, fin tras fin, justo algo nuevo, que me aterrice, y que me haga sentirme como esa chica nueva, ¿no?, que me haga pensar en que siempre estoy en constante aprendizaje, para justo eso, ¿no?, despegar los pies de la tierra. Y que realmente lo que me importa es transmitir, o sea, que mi carrera y lo que hago me hace, me llena, me hace muy feliz, y esa es mi labor, transmitirlo. Entonces, si uno despega los pies de la tierra, eso no se transmite, ¿no?, transmiten otras cosas, y eso no es tan gratificante como el que la gente diga, wow, o sea, yo pude ver esto, yo siento, tú me transmitiste esto, y es que se nota que te gusta y que lo amas, ¿no?, y eso es, este, se transmite así, este, como desde un lugar muy dentro, y aterrizado, ¿sí?, no, no tan superficial. Entonces, pues, es de buscar constantes, constantes cosas que te mantengan como en ese, en ese, en ese, en ese filo, en ese reto constante, para que nunca sea como una, ya estoy aquí, ¿no?, ya lo logré, ya, ya es un hecho, ¿no?, nada es un hecho, nadie es aquí, como, este, nadie está asustado, ¿no?, o sea, para mí es un constante, un constante ganar, un constante ganar, y de a la gente, a tus, a tus compañeros, a tus jefes, ¿no?, muchísimas cosas que, la verdad, todavía no sigo, bueno, sigo, sigo decidiendo al pasar dos días, este, y con todas las cosas que nos vimos, o sea, desde los ensayos, desde, eh, los previos, eh, el estreno, ahora con la revista, O sea, todo es un constante aprendizaje, nunca va a ser lo mismo. Y también, pues yo nunca voy a ser la misma en escena, ¿no? Entonces está muy padre porque también me descubro y me encuentro cada vez que logro pisar el escenario. Pues muchas felicidades, eres una estrella. No tenemos dos años aquí, ya tenemos tiempo en el medio. Y en la conferencia de prensa nos deslumbraste, nos olvidamos como media hora de Belinda. Y eso es porque tienes eso que proyectas, que es arte. Te enhorabuena y vamos a estar muy al pendiente de todo lo que tú hagas. Sí, gracias. Gracias, gracias. Y bueno, esperamos que sea el inicio de cosas muy grandes. Para nosotros, pues me permita estar aquí para transmitirles siempre eso. O sea, realmente para eso lo hacemos, para ustedes. Entonces, pues qué alegría y como qué bonita retribución en tus palabras y que me digas todo eso. Porque pues realmente quiere decir que algo estamos haciendo bien. Desde luego que sí. ¿Redes sociales para que la gente te tenga ubicada, que es una pública? Claro, estoy como maiteconilatina.hola. Ese es mi historia. Pero nos podemos seguir y ahí está linkeado mi Twitter y mi Facebook también. Para que de ahí ya se linken las otras páginas. Pues muchos ya no vamos a dejar de seguir. De enhorabuena y van a venir muchos éxitos más. Gracias. ¡Gracias!